¡Vamos a pasar a la fe! ¡Todo va bien! ¡Oh, oh! ¡Nos chocamos! ¡Aquí está la nave! ¡Aquí está! ¿Qué hay en el viento? ¡Venidos en paz! Nuestra nave se ha chocado. ¿En dónde estamos? Están en la estrella 945. Necesitamos ayuda para regresar a nuestro padre. Ella es la princesa. ¿Y dónde estamos? ¿Princesa, querés que llamemos a sus amigas? Sí, por favor. Gracias. Hola, hola. La princesa estrella necesita su ayuda. Enseguida. ¡Princesa estrella, ¿qué necesita? Ellos emolaron a nuestro reino. No, es que nuestra nave se ha chocado. Bueno, enseguida nosotros ayudaremos. ¡No, no se está ahí! ¡No! ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿No está lista que puedes venir? Gracias. Gracias. ¡No, no está bien! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.